buenos días amigos cómo están me llamo maría y como siempre hago un vídeo para ustedes cómo ganan dinero en trading seguimos considerando y analizando las estrategias que están disponibles en la plataforma de trading que se llamó link trade puntocom siempre uso esa plataforma para mis operaciones y vale vamos al menú de las estrategias está aquí es un botón como una letra aquí al menú de los indicadores y aquí tenemos un botón estrategias de trading esta vez quiero usar no sé qué estrategia quiero elegir pienso que millenium es muy buena hacemos clic aquí hay un enlace a un vídeo en youtube donde hay todos los datos los detalles todas las explicaciones de esta estrategia vale enable strategy muy bien y veo que ha aparecido un indicador en nuestro gráfico que se llama dpi o o detrended price oscillator pienso que quiero cambiar el tipo del gráfico de histograma a área me gusta más y vale entramos en una operación cuando dpi o cruza la línea de ser todo es muy simple tengo interval un minuto duración de operación dos minutos tengo en mi cuenta real 13 mil ciento y ocho dólares y vamos a ver cuánto voy a tener al final de este vídeo vale chicos no quiero entrar con este activo miren a la línea de los precios no hay tendencias buenas pienso que quiero ver qué situación tenemos con otros activos por ejemplo este la situación es la misma si yo veo que dpi o ha cruzado la línea es cero han aparecido dos velas de color rojo podemos entrar en una operación hacia abajo aquí pero al mismo tiempo veo que el mercado no es muy estable pero quiero intentar vale tengo mi primera operación abierta también que tenemos aquí también una situación situación con uno podemos entrar en una operación hacia abajo porque miren dpi o ha cruzado la línea cero vale otro activo aquí no criptomonedas litecoin excelente tendencia hacia abajo pero con litecoin solo podemos abrir operaciones de 5 minutos no quiero hacer un video muy largo por eso quiero ver qué pasa con bitcoin con basic outcome index también una tendencia hacia abajo muy fuerte vale chicos esperamos al resultado de mis dos primeras operaciones que tengo aquí porque si tengo ganancias no quiero ganar no sé al menos 300 dólares y no quiero hacer un video de muy largo vale amigos esperamos a nuestros resultados de mis dos primeras operaciones tengo un poco más tiempo 26 segundos cuando esperamos quiero mencionar chicos que en la descripción de este video dejaré el enlace a mi canal en telegram el enlace a mí a mi instagram los enlaces a mis redes sociales excelente 6 5 el gráfico muy bien la tendencia muy buena excelente y también aquí el gráfico continúa a bajar muy bien ah dejaré el enlace a mi canal en telegram vale el en el gráfico ha cambiado su dirección pero es una tendencia hacia abajo muy bien tengo una ganancia tengo dos ganancias miren a mi cuenta real yo he ganado no sé al menos 300 dólares muy bien muy padre chicos en la descripción dejaré los enlaces a mis redes sociales a mi canal en telegram a mi instagram ah y recomiendo suscribirse a mi canal en telegram porque publico muchas cosas muy útiles muy interesantes sobre el trading en este canal ah doy diferentes consejos como operar ah y también ah pueden escribirme un mensaje privado en telegram en la descripción de mi canal que se llama diario de un trader yo tengo el enlace a mi cuenta privada pueden escribirme ah maria quiero ganar contigo maria quiero entrar en tu grupo porque los que no saben yo tengo también un grupo cerrado en telegram donde cada día excepto los fines de semana operamos juntos con mis suscriptores en este grupo yo publico señales de trading publico que operación abrir con que activo que indicador usar todos los detalles y como resultado mis suscriptores pueden ganar dinero conmigo todo es muy simple este grupo es completamente gratuido solo escríbenme un mensaje privado maria quiero al club y eso es todo les contestaré les enviaré toda la información todos los detalles vale amigos gracias muchas gracias por su atención fue una sesión muy buena dos operaciones exitosas yo he ganado al menos 300 dólares en más o menos no sé cuatro minutos excelente resultado gracias a todos y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video